Quería aprovechar, la pregunta era que acaso el panafricanismo molesta a tal punto de encarcerar a las personas que lo vinculan, pero acaso desde el principio el panafricanismo no ha molestado, ¿cuál es el objetivo del panafricanismo? Si no es unir sus pueblos y hacer de esta África o de todas sus diásporas una sola persona, un solo miembro, una sola visión. ¿Acaso eso puede gustarle a las personas que nos han dividido, que nos han distribuido en el mundo? No puede gustar, es imposible, todavía somos colonias, eligen presidentes para nosotros, ¿para qué les están eligiendo? Para seguir mandando, para seguir manipular el pueblo, para que puedan pillar los recursos sin tener que pagar impuestos, sin tener que hacerse cargo de las poblaciones, quieren saquear todo lo que sea posible sin tener en cuenta las poblaciones y las necesidades de las poblaciones. Por eso siguen eligiendo presidentes títeres que están ahí como, ¿cómo se llama? No sé, como mandados, simplemente para cumplir sus órdenes. Si una persona empieza por pensar de por sí mismo, no puede gustar, porque el panafricanismo nos invita a pensar por nosotros, a tener acciones para nuestro pueblo, a sacarnos adelante, a desarrollar nuestros pueblos, a desarrollarnos como personas. No puede gustar esto, no puede, es imposible. Si tenemos que estar hablando de Níger, que es lo mismo que Senegal, que es el mismo que Guinea Ecuatorial, que es lo mismo que Gabón, y etc. Si tenemos que estar hablando de todos esos países africanos que están bajo el yugo del imperialismo, no va a gustar el panafricanismo, es imposible. Lo primero que han hecho los que cuando llegaron en África ha sido dividir el continente como si fuera un pastel. Lo dividieron, sin tener en cuenta que estaban separando familias, sin tener en cuenta que estaban rompiendo países, culturas establecidas. Antes, desde el principio nos han dividido. La historia nos ha enseñado que nuestros países han sido un terreno de ensayo. Está Ruanda, con quien se ha jugado tanto, a montar una etnia contra otra para matarse, luego a esconderse como si no hubieran hecho nada, luego para decir que los africanos eran unos salvajes, que solamente saben matarse entre sí mismos, y en lo que están haciendo en otras partes. Siempre es lo mismo, levantar una cultura contra otra, matarse para poder desalojar el sitio, y cuando no se mata uno con todo, se da las almas a otras personas, se crea el jihadismo, el Boko Haram y todo esto, para liberar las áreas donde están las riquezas. ¿Acaso puede gustar el panafricanismo? Este panafricanismo que va a venir a decirte, hermano, levántate, somos hermanos. Construimos nuestro país para que nuestros hijos no salgan en el Mediterráneo a morirse, para que esto termine, para que dejemos de dar los cuerpos de los africanos al océano. Construimos nuestros países. ¿Qué va a gustar? No puede gustar, porque si el África se levanta, no vendrán a pillar más, tendrán que pagar esos recursos, tendrán que construir esos países, y si esos africanos dejan de ser víctimas, empezarán a hacer competencia directa. ¿Qué serán de ellos? ¿Qué serán de esas potencias que no tienen recursos naturales para poder estar a la altura de lo que pretenden que son? El panafricanismo es la arma que nos hace falta para poder liberarnos, para volver a ser hermanos. No pueden querer esto, porque el arma siempre ha sido divide y vencerás. Entonces, es natural. Desde que empezó el panafricanismo, todos los líderes que se han levantado para poder promocionar ese panafricanismo han sido asesinados, Tomás Sankara ha muerto. Y sin, hay que citar solamente esto, todos sabemos, todos los valientes que han muerto. Tenemos al hermano que se va, que se la pasa entrando y saliendo de la cárcel por esa misma lucha que estamos haciendo. No hace falta hablar de los héroes de los años pasados, de las épocas pasadas. Tenemos los héroes de hoy. Así mi goita, todos esos valientes que se están levantando en el nombre del panafricanismo para restablecer el poder. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Qué está pasando? Usman Sanko, ¿qué está pasando? Está pasando lo mismo que ha pasado en el pasado. No les gusta, no quieren liberar los países, no quieren soltar. No quieren que África sea un continente emancipado. Para ellos somos los niños, los salvajes, los que son incapaces de pensar. Esa juventud salvaje, que no tiene ni educación ni medios, no saben absolutamente nada. Esa imagen que siempre han vendido en todos los sitios, que somos ciudadanos de baja clase, que en ningún país del mundo, lo digo bien, en ningún país del mundo el africano tiene una consideración. Ninguno, no existe un país donde tenemos consideración. Porque siempre se ha vendido desde el tiempo de la esclavitud, que somos, ¿cómo se llama? Que somos personas de baja clase, de baja categoría, de la escala de la humanidad, somos lo más bajo que puede existir. Eso es así. Es la visión que el mundo tiene en nosotros. El panafricanismo puede gustar. Ese panafricanismo que viene a restablecer la dignidad del pueblo africano puede gustar. No puede gustar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Matar a los líderes, matar a los presidentes, a esas personas valientes que se levantan para intentar restablecer la dignidad en nuestros países. Y así será. Por eso aplaudo, aplaudo a esos países. Primeramente, Mali, que fue el que abrió la puerta, que dio el golpe sobre la mesa para decir, hasta aquí llegamos. Que dio este empoderamiento a las demás naciones que se han levantado, una tras otra, a dar también el puñetazo sobre la mesa. Por algún sitio tenía que empezar. Agradecemos todo esto. Y lo único que podemos hacer es apoyar. Apoyaremos a Sankup. Apoyaremos a todos los valientes que África siempre ha buscado para poder sacar la lucha hacia adelante. Los vamos a apoyar porque ellos son nuestros héroes de hoy. Los demás cajeron. Y los demás, nadie les ha apoyado. Pero esta vez la historia no tiene que repetirse. A nuestros héroes de hoy los tenemos que acompañar. Los tenemos que llevar hacia adelante. Y está. Gracias. ¡Juro! ¡Juro, hermana!